Viendo el Joker 2, Según Distrito, San Isidro Puta, brother, acabo de volver de ver el Joker 2, weón Qué excepción, my friend, weón, puta Casi me voy a Estados Unidos a verla ya Solamente porque me gusta más el popcorn que hacen allá, mangas Pero, pucha, qué maldísima, maldísima la película, weón Mira, yo voy a traer Lady Gaga para que anima la fiesta infantil de mi hija Rafa, weón Pero con esta excepción, brother, puta, mejor llamo a Maripit y Moté, weón San Juan del Urigancho Oh, mi soli, qué bonito venir a pasear acá por la avenida de Equipa, weón Oh, mira, causa, el Guasón 2 Mira, dice, Poenix y Gaga Sí, Pemineto, son los actores de la película Me han dicho que es un musical, weón Ay, qué bacán, mi soli, weón Ojalá que, ojalá que KDP, este, partido en dos de la única Tropical, weón ¿Te imaginas? Por la noche la sueño Y todavía no entiendo Me lo volar al alto Me lo manejo sin al Oh, pero si es Gaga, pe, mi soli, ¿cómo lo van a hacer cantar, pe? No, pe, baboso, no es Gaga, ñaja, ñaja, así es su nombre Ay, ya Barrios Altos Disculpe, caballero, ¿qué le pareció la película? No, porquería, causa, una pe... Ese Joker es un huevón, causa, está bailado toda la película, bailado Esa Gil, pe, está todo abuso bailando En la primera Puta, que era mi ídolo, causa, ¿no? Bravo de bravo, bandido de bandido, ese Joker, pe Pero en esta segunda está todo gilado toda la película, bailando ¿Cuál es tu cámara, cuál es tu cámara? Esta, caballero Oh, Joker, escúchame, causa Para tirar el mensaje, no te quiero ver por el barrio Si te veo, te voy a meter más puñete Estás avisado Villa El Salvador Aló, amigos Hola, amigo egipcio ¿Viste el Joker? ¿Qué es eso, amigos? No entiendo ¿Cómo que es eso? Es una película Ah, no, amigos, yo no veo eso, no veo ¿Tú qué películas ves? Yo veo Ben Hur Cleopatras Está, que más antiguo es esa hueá Oye, pero ¿no ves así ninguna en estreno? Sí, sí, la última que he visto en estreno es Moisés y los 10 mandamientos El Callao O Barrio, torre contra Sao, causa ¿O qué fue, Brian? ¿Qué pasó? Puta, fui a ver el Joker 2, pe, mano Recién vengo Puta, he gastado mi plata como gilón Está, que si yo que eres un huevón Causa, se la ha pasado bailando toda la película, pe Ya sé que le lo va a tribo Oye, qué mierda Está loco ese Joker, pe, mano El Joker 1 Ese era bravo, causa Le metía a bailar a todo el mundo, pe Ese es mi Joker, pe Este aún es un gilazo, pe Toda una lady, digamos Parece que fuera de esa voz O sea, ¿sabes qué, causa? Creo que voy a tener que reivindicar yo La imagen del Joker, pe ¿Qué vas a hacer, causa? Ahorita vengo, causa Ahora sí, pe, causa Yo voy a revivir al Joker Por casualidad, ¿tú sabes por dónde Paré ese huevón de Batman?